Más de 200 imágenes que ofrecen un detallado panorama del patrimonio cultural español en la segunda mitad del siglo XIX, se exhiben en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la exposición La España de Lorenz, 1865-1886, un paseo fotográfico por la historia. Promovida por el Instituto del Patrimonio Cultural de España. La muestra cuenta con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se compone de más de 200 imágenes, procedentes en su mayoría de los fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico gestionada por el IPSE. La exposición acerca al espectador a la mayor colección conservada de uno de los pioneros de la fotografía en España, el francés Jean Laurent, que puso bajo la lente a un país que se debatía entre el impulso de la modernidad y el anclaje a la tradición, un país de trenes y toros. Como complemento a la exposición, el Ministerio de Cultura y Deporte ofrece un amplio programa de actividades gratuitas, visitas guiadas, actividades para escolares y familias, conferencias y una experiencia de realidad inmersiva en las imágenes de Laurent. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.